hola hola a todos cómo están bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y no saben quiénes hablan les saluda Swilling Alaba estoy súper feliz y agradecida de estar un día más aquí con ustedes y hoy vamos con Naty, Natasha y Becky y Ram Pam Pam creo que vienen de este vídeo o si no vienen de Tik Tok porque Tik Tok está revolucionando con esta canción ya hice mi trend tú que esperas lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver un poco entonces antes de empezar vamos con los saluditos hoy no los tengo anotados vamos a sacarlos de los comentarios y estoy súper feliz porque cada día se están ingresando más personas eso me tiene muy contenta porque sé que les gustan mucho mis vídeos y trató de hacerlos lo más sencillo y lo más crítico posible que a mí me gusta decir lo que pienso y lo que opino de los vídeos un saludo para Yair Arias, para Lía, un saludo para Brando Hamachi, para Alexander Eder, Omar Chávez, José José Hernández y Pari Alarcón bueno chicos sin más que decir porque este vídeo está súper potente, súper que quema entonces vamos a comenzar ok empezamos con Naty, Becky y G en el carro como terminó yo sé que vienen del otro vídeo o no como que es como una continuación van a ser como una historia en el vídeo anterior que se salieron fue Naty, Natasha, Farina, Kazoo y la Duracán vamos a seguir ok soy yo vi a Prince Royce creo que él ya salió en muchos vídeos de Naty también salió en una canción también cantó entonces ha hecho varios vídeos con Naty me gusta muchísimo hasta ahorita el tonito es como de una cumbia no sé no sé qué les parece chicos pero a mí me está sonando súper bien la los outfits de Karol, de Karol, de Becky y de Naty se ven de otro nivel y a Naty ya se le ve la pancita aquí porque ya se le notaba obviamente pero wow todo eso de pantalla verde yo estoy impresionada porque sé que es pantalla verde no creo que todo esto es real porque hay colores diferentes colores entonces doy mucho pero aún así los gráficos 10 de 10 para que y los outfits también vamos a seguir con la música ok antes que empiece con el coro Prince Royce quiere a las chicas a las que están jugando no a las que están calentando para jugar basquetbol y Prince Royce bello como siempre él es siempre no sé pero ahorita tiene como que el mismo estilo de Ciencio Joel tienen como que un parecido con el pelo pero súper bien le está dando me está gustando vamos a ver qué tal el corito como lo hacen porque a mí me está gustando esta canción aunque no lo crean ya he hecho el rank como ya se los dije al principio del vídeo entonces por eso un novio nuevo que me hace ram pam 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 tengo otro que me lleva a la disco a pegar ok el corito saben que el corito es el corito porque es el que más te motiva en la canción es el que más se saca a bailar el que te baja en el que tú puedes bailar hasta abajo incluso y lo hace esto en serio ahorita ya tiktok está revolucionando el challenge a por doquier ya todo el mundo lo está haciendo es un hit ya vamos wow van 12 millones de visualizaciones en menos de 4 días que locura esta esta canción en serio va a ser una revolución inmensa igual que la de daddy yankee aunque no la han visto se llama pony quieren que la reaccione vamos a ver mucha vaina pero eso pa carajo te sirvió ya te pelamos la banana usted tuvo una reina enfrente pero no la dio aquí estás heavy la demanda eso lo sabes tú y lo sé yo pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió ok la becky y ese chante y todo le dio perfecto me encanta cuando hacen así wow y se ve como si estuviese sentada no sé si son las sillas yo pensé pensé primeramente que todas esas sillas eran pantalla verde pero esta sentada que podemos sacar aquí en conclusión que algunas son pantalla verde y otras no no tengo esa duda ahora pero bueno becky y les esta haciendo super bien los outfits para cada escenario porque hay blanco, hay rojo, hay anaranjado, amarillo me esta gustando muchísimo y perdón si me esta picando ram pam pam cerramos la reja mami tenero es más pendeja ahora tengo la pestaña mira la ceja dilo a tu amigo que te aconseja que no me ok que guapa a ver que guapa guapísima la música de 10 de 10 me esta gustando el ritmo me esta gustando como le estan dando el chanteito falta nati nati con su chanteo porque esta es una de las duras creo que es la unica reggaetonera en el ambito urbano osea no mas es super increible porque hay restos son de rap o es pop pero le esta dando literal bueno vamos a seguir viendo el videito porque esta caliente potente ok nati ok nati y becky estan igual porque ahorita nati no puede utilizar los tacones por lo que esta embarazada pero igual se la ve super guapa y a la becky igual tantas de blanco, de azul, de rojo, de rosado osea estas mujeres le dan total a todo y se las ve super guapa con todo lo que se ponen literal y a mi me esta gustando mucho la escena la temática, los escenarios osea yo no lo puedo creer que es pantalla verde porque literal yo pienso que es un una pista de basquetbol osea un complejo oh wow pero que nivel osea esto esta de otro nivel esta de infarto DJ subelo oh 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 que esta musica me encanta DJ subelo oh 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 subelo oh 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 porque antes que nati comience wow me esta gustando me esta gustando mucho chiquitos mucho 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 en serio me esta gustando hasta de bailar me esta gustando muchísimo no se que decir porque esta increíble el video no se no se que tiene pero me esta gustando mucho ya tu sabes te quedaste afuera te bote la llave ahora tengo a otro y mas rico me cabe ya tu sabe amargo y el mas rico y suave ya te y adiós la nena se rebelo no te quiero man el pasado se quedo ya no tengo tiempo ya no tengo reloj ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo ok nati y natasha la doble de las doblas en serio que chanteo se dio esta increible en serio no tengo nada mas que decir esta cheverisimo dicen nati y becky g al final no se si se dieron cuenta pero hasta el mas mínimo detalle tienen reflejado en las pantallas verdes osea que impresionante la becky la nati esta al piso osea embarazada y todo pero hasta el piso ok ella no ella le da hasta el final en serio esta mujer es una dura en serio nene llora llora todo el mundo tiene reemplazo llora nene llora llora eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram 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 ok dicen llora nene llora llora todo el mundo tiene creo que dicen llora nene llora lo he escuchado en una canción de daddy yankee si no me equivoco vamos a buscarlo si es de daddy yankee ella me levanto wow aunque creo que es de la persona pero igual igual es casi el mismo contexto solo que cambian las frases al final pero para que nati le esta dando super bien super osea toda la revolución que tiene es algo impresionante y super increíble como ella ha avanzado con el paseo del tiempo creo que tiene ya mas de 10 años creo vamos a ver cuantas nos tiene ya con esto de la música dice al era de 18 años empezaba a escribir y a grabar sus propias canciones realizando diferentes presentaciones musicales que se efectuaban a su natal santiago wow entonces 18 tiene 16 años en la música que increíble esta mujer no salió por la identidad se tomó todo y se fue de otro nivel estalló me gusta me gusta mujer esta mujer le da todo osea es increíble porque esa música me encanta dj súbelo 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 porque yo tengo yeah yeah latina latina ok hemos terminado hemos terminado con esta increíble maravillosa lección para que ellas la han hecho de maravilla me ha gustado aparte se viene canción de seguro se viene canción con bruce royce porque ya me vi por ahí al final se ve que las pasan el melón pero ya ustedes lo van a ver también no les miento yo ya vi ese pedazo en instagram por por una aplicación si no me equivoco por ahí yo soy curiosa y saben que yo estoy al pendiente de todo no sé si quieren que hagan noticias sobre los cantantes no sé dejar a un lado no las reacciones pero también saber un poco más de los artistas que les parece esta propuesta para los videos sobre las noticias todo lo que pasa en el mundo musical ustedes dejan en los comentarios que les parece la idea y si este video escuchen bien si este video llega a 50 likes lo hacemos lo hacemos yo me prometo a buscar información de cada uno de los cantantes o de lo que pase día a día yo estaré al pendiente de un Zulu informame de todo lo que está pasando en el mundo musical entonces let's go vamos a hacerlo les vale les haya gustado mucho este video si es así anda y suscríbete aquí abajita en el botón de suscribirse es súper fácil y gratis es algo sumamente rápido anda y dale like a este videito si te gustó si te encantó si viste a las dos brillar y cantar y coméntame que es la parte que más te gustó del video a mi la parte que más me gustó es la parte de blanco se las veía super guapas y divinas todas chic antes de irme también les quiero informar que pueden irme a seguir a snap a instagram y a tiktok que voy a dejar por aquí las redes sociales estoy subiendo mucho contenido por allá estoy estando activa entonces sin más que decir chicos yo los dejo y nos vemos en un próximo videito bye